Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos con un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 en esta serie que tenemos aquí, bueno, de vez en cuando, cuando veo algún mod que esté bien en Dragon Ball Xenoverse y bueno, hoy vamos a probar uno de los que metieron en el DLC 3, aunque con sorpresilla, ¿vale? porque vamos a probar a Bojack, pero con transformación, ¿vale? y también vamos a probar a Kohan, ¿vale? con la ropa de Bojack, que eso no está en el juego, pero bueno, es un mod y bueno, yo creo que los mismos movimientos y las mismas stats que el Bojack que han metido en el DLC pero bueno, yo no sé utilizarlo mucho, así que vamos a ver qué tal se nos da contra el Kohan este, vamos a meterle ya en Super Saiyan 2, ¿vale? pero luego, el que vamos a utilizar nosotros, pues tiene transformación y está más chulo, ¿vale? aquí mismo creo que tienen los mismos movimientos Bojack no lo he jugado mucho, la verdad, a Bojack bueno, mucho, o casi nada, por decir de alguna forma solo he visto la transformación aquí vemos la transformación que no viene en el DLC, sino que hay que descargárselo por mods y eso si queréis, que se transforme uy me ha quitado toda una barra hombre, ya sabía que no le iba a coger, pero es que este ataque es lentísimo y no creo que se lo pueda hacer de forma normal, la verdad no tiene otro ataque, que es el brillo final que no, este no sé si se lo han puesto por por mods bueno, el impacto del meteoro ya ya sabemos lo que es bueno, hostia, limpia vamos a ver si podemos ver el ataque bueno, ya veis que es que apunta fatal no, hostia, limpia no, hostia, limpia no, hostia, limpia estábamos jodidos pero bueno hemos visto la transformación un poco esto vamos a intentar hacer la otra habilidad bueno yo que sé para que la veáis pero tampoco es un gran cosa vale a mí que me mola es cojan super sean dos que se puede transformar que ahora lo veremos nos transformamos y intentamos hacer el río final este joder me ha roto la guardia de otro este es como el ataque de vegeta pero pero bueno este sí que el que hemos hecho ahora lo que pasa es que es difícil de dar lo que hemos hecho ahora sí que es de él se lo han puesto no ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya nos transformamos directamente en el Super Saiyan 2, ¿vale? Lo vemos y acabamos el vídeo ahí, ¿vale? Porque, bueno, no se ha visto muy bien la transformación, pero bueno, igualmente el mod que tiene esto es la transformación, que es el estado base y la ropa, que no hay ropa de este Gohan en el juego. Y nos transformamos directamente. A ver, voy a dar una hostia para que no me corte. Ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! Y así acabamos con este Kame final. Mola mucho el diseño con este Gohan, tío. O sea, es que hay muchísimas cosas que hacen falta en un juego de Dragon Ball para que sea la hostia. Y, bueno, la diferencia está en el detalle, ¿no? Pero, bueno, estos son mods que hemos traído hoy, no los hemos visto y, nada, pues seguiremos trayendo más, pues cuando vea que sean interesantes o que me gusten a mí, simplemente. Así que, nada, lo dejamos aquí y nos vemos en siguientes vídeos. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!